La capacitación es una de los pilares fundamentales que van a permitir los cambios que la sociedad necesita en materia de seguridad, así que se está trabajando intensamente en eso. Se están realizando tres capacitaciones, por un lado la Dirección General de Drogas Perigrosas está dictando una capacitación que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, y acá estamos viendo una capacitación que tiene que ver con la articulación que está haciendo la Policía Provincial con Interpol, y concretamente esto nos va a permitir una conexión directa con Francia, y esto se está haciendo a través de una capacitación que la brindan personal técnico, profesionales de Policía Federal, con técnicos de la Policía Provincial. Estas herramientas informáticas les van a permitir detectar vehículos, detectar documentos falsificados, y sobre todo personas con algún tipo de notificación de Interpol. No siempre es la notificación roja tan conocida en los medios, sino a veces se da que la policía tiene que salir en la ayuda de una persona porque está siendo buscada por Interpol, pero a requerimiento de un familiar porque esa persona está perdida. Estimamos que sí, que va a ser muy productivo para la lucha contra el narcotráfico y contra la organización criminal. Nuevas herramientas para trabajar contra el delito, no tan solo a este nivel de Interpol que mencionamos, sino también en el área de droga, también tenemos la posibilidad de que policías que han ocupado lugares dentro de esta repartición puedan hoy en día, y la experiencia adquirida, puedan transmitirle a sus subalternos, es lo que está pasando en la DG Drop, y así poder tener una policía formada que pueda combatir el delito o luchar contra el delito que también se actualiza. Por eso debemos tener la fuerza preparada para que podamos brindar más seguridad a todos los tucumanos.